Los procesos que generan deterioro cognitivo en pacientes mayores son en general lentos, transcurriendo entre 10 y 20 años desde el inicio de las primeras fases hasta la presencia de los primeros síntomas. Así, la medicación podría constituir tanto un factor de riesgo como protector para la aparición de deterioro cognitivo. Existe una ventana de oportunidad en la utilización de los AINES, ya que estos podrían estar relacionados con un enlentecimiento de la aparición de la enfermedad o actuar como fármacos protectores. Así, si bien la diabetes y la hipertensión son patologías fuertemente asociadas con el riesgo de aparición de deterioro cognitivo, evitar las crisis epoglucémicas o tener un buen control de la tensión arterial desde los 40 o 50 años podría suponer un factor protector para la aparición de los primeros síntomas. Tal y como hemos visto en vídeos anteriores, las benzodiazepinas y los medicamentos anticolinérgicos están relacionados con la presencia de deterioro cognitivo. Es por ello que sería recomendable emplear fármacos de baja carga anticolinérgica en la medida que ello fuera posible. Recuerda, un buen uso de los medicamentos es muy importante para protegernos frente al deterioro cognitivo. Nunca es demasiado pronto.